Este video te va a salvar la vida, hacedme caso a lo que te digo, mira estas son las formas correctas de guardar una imagen en Photoshop y además te voy a dar la clave, pero escucha esto, la clave para arreglar en la medida de lo posible cualquier macana que te hayas mandado con respecto a los tamaños, mira, este es el proyecto original, es un archivo Photoshop PSD que mantiene todas sus capas y cuestiones originales yo, para que vos veas, activé las reglas y esto lo hago porque después me permite hacer clic derecho acá en las reglas y ver el documento en centímetros o en píxel que es lo que siempre hago, en este caso lo dejo en centímetros para que sea más fácil y evidente para nosotros, abajo de todo a la izquierda, no sé si vaya a llegar a verlo en mi pantalla, pero hay, acá abajo de todo, a ver si se llega a ver ahí abajo de todo te muestra la información del documento rápidamente, en este caso me dice que es de 42,33 centímetros por 50,8 centímetros a 150 ppi o píxel por pulgada con lo cual a la hora de guardar eso debe respetarse vamos a ver primero la forma correcta y después las incorrectas la forma correcta es para guardar en JPG en máxima calidad ir al menú archivo, acá voy a ir donde dice guardar como copia acá hago un paréntesis, en la versión 2021 para atrás esto no aparece así, no aparece guardar copia aparece solo guardar como con todas las opciones, está muy bien, vas a ver que lo que aparece es lo que voy a mostrar ahora en la versión 2021 en adelante van a encontrar guardar como copia la opción de JPG en máxima calidad entro acá en guardar como copia y acá le voy a decir que me guarde en lo que es en escritorio, en la carpeta esta guardados para que vos veas las opciones ahí tengo, este es el listado de opciones donde hay un montón de alternativas PNG, bueno todo esto y JPG JPG es lo que nos importa a nosotros así que elegiríamos eso y lo guardaríamos yo ya lo tengo guardado así que ahora lo vas a ver, le voy a decir que este va a ser el guardado acá, guardar copia 10 ahí está sí, ya existe, ya lo hice bueno, los tengo todos abiertos así que los voy a cerrar voy a cerrar todos los otros proyectos que están abiertos ahí está, que no se guarde ningún ajuste y vamos de vuelta archivo, guardar como copia lo voy a guardar en el escritorio dentro del escritorio en el proyecto que tengo preparado JPG ahí está, en máxima calidad guardar copia 10 ¿por qué le puse así? le puse así porque bueno, no 10 de calidad sino 12 12 debe haber sido pero es lo mismo calidad máxima vamos a darle ok y ya tenemos el primero guardado para comprobar esto vamos a ir a nuestros archivitos acá tengo el primero que acabo de guardar lo voy a abrir y vamos a comprobar acá abajo de toda la izquierda deberías ver la información rápida de este proyecto si no, no hay problema vamos al menú imagen tamaño de la imagen y acá puedo comprobar que efectivamente el tamaño se respetó no solamente el tamaño sino la resolución que es lo más importante y el truquito digamos que vas a ver de cómo arreglar también en breve esto está perfecto el documento está en su máxima calidad y está genial ahora qué pasa si voy a archivo guardar una copia en este caso le digo JPG sí señor guardar como copia 1 guardar sí lo voy a reemplazar porque ya lo tenía y le voy a dar a archivo pequeño sí calidad 1 fíjate que el peso que me indica acá cambia un montón le digo ok ahí se guardó vamos a abrirlo guardar como copia 1 y vamos a compararlos voy a comparar este voy a ir a ventana organizar le digo que me muestre los dos archivos abiertos en vertical y voy a ir a vista vista de 100% y en este proyecto me paro acá vista vista del 100% y ahora manteniendo la tecla shift y la tecla barra espaciadora puedo desplazarme los dos proyectos por igual si ves la diferencia el copia 10 del copia 1 hay una notable diferencia en la calidad de los píxeles de la imagen acá por ejemplo el de la izquierda está más pixelado que el de la derecha acá se puede ver muy bien la definición de los bordes es mucho mejor en el de guardado máxima calidad que en el otro sin embargo en este copia 1 vamos de vuelta a que nos muestre ahí está en un solo proyecto si voy a imagen tamaño de la imagen fíjate que el tamaño es exactamente el mismo lo que cambió fue la calidad y esto te lo recomiendo utilizar cuando le envíes una versión a un cliente en baja calidad con lo cual no pueda en todo caso decirte gracias hasta nunca y se lleva tu proyecto está en una calidad baja si esta es calidad baja el del principio copia 10 este fue calidad alta voy a volver a mi proyecto original y voy a guardarlo esta vez como suelen hacerlo muchos de forma incorrecta y se me hincha la vena porque sé que es así desde la opción de exportar y acá hay varias alternativas primero tenés la de exportar o exportación rápida como PNG los archivos PNG son diferentes a los JPG si alguien te lo pide en JPG envígalo en JPG en PNG es otra cosa PNG las calidades pueden ser más o menos diferentes pero hay que respetar siempre como se piden la entrega de archivos en el caso de que digas no importa yo así y todo quiero guardarlo en PNG bueno un PNG en máxima calidad sería tal vez desde acá o desde copia PNG de hecho sería lo mejor pero si no bueno exportar menú exportar quick exportation o exportar como PNG exportación rápida como PNG acá exportar rápido así como está ok si lo voy a reemplazar no me preguntó nada de nada que raro vamos a comprobar acá rápido PNG a ver que pasó lo abro a simple vista lo veo bien compruebo siempre con la vista del 100% bueno la calidad está dentro de todo bastante bien y acá abajo en mi información encuentro que la el tamaño la dimensión del archivo está bien imagen tamaño de la imagen y acá me dice que efectivamente 42 por 50 a 150 es decir respetó las dimensiones y la resolución perfecto y es PNG esto dentro de todo está bien vuelvo a mi documento original y ahora digamos que lo hago de la forma en la que lo hace la mayoría de personas que no sé por qué lo hacen así pese a que no se hace así es archivo sé por qué lo hacen así lo hacen así porque se acostumbran a Illustrator que la única forma de exportar que tiene es esta y bueno se confunde el método archivo exportar y acá le doy a exportar como este es el primer método en exportar como vos vas a ver que tengo el documento veo que está la resolución o la dimensión mejor dicho en pixel perfecto acá vengo y le digo en vez de JPG o PNG le digo bueno no 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 para me dijeron JPG JPG calidad alta máxima es la 7 bueno no toco nada lo que es el tamaño de la imagen y por defecto debería tener la imagen en su calidad más amplia más grande no tengo más opciones ok vamos a darle a exportar y ver que pasa exportar en este caso es exportar como así que acá está el nombrecito ok guardar si lo reemplazo ya lo tenía de antes y vamos a abrirlo en este caso es exportar como exactamente lo vengo a abrir acá bueno yo chequeo lo que es la vista del 100% y dentro de todo veo que está más o menos bien pero cuando vengo acá abajo y veo la información o voy al menú imagen tamaño de la imagen y compruebo apá acá cambió la historia no me respetó el tamaño en centímetros ni la resolución pero si me la respetó en lo que es la dimensión y acá está el truco para que pese a que te haya quedado así lo puedas arreglar de acá rápidamente antes de mostrarte esto te voy a mostrar vamos a ver el proyecto original el último método y también la forma de arreglarlo archivo voy a exportar voy a en este caso exportar para la web o por legado legacy y acá bueno vas a encontrar que el documento vamos a ajustarlo a pantalla así se puede ver mejor tener las opciones de guardado para jpg png u otras cosas este panel más que nada está pensado para guardar para web y bajarle un poco la calidad o para clientes que es de dudosa confianza la que tengas y le bajes un poco la calidad pero siempre estamos hablando en lo que es jpg si no podría otro modo de documento de archivo jpg jpg 100 máxima calidad y vas a decir bueno está en la máxima calidad me debería respetar todo esto no toco lo que es el tamaño para nada con lo cual debería quedar perfecto vamos a probar le doy a guardar esto en este caso es exportar para web ahí está para web 100% sí 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 lo vamos a reemplazar ahí está y me vengo acá guardado para 100% acá hasta lo tengo ahí está vengo miro la vista del 100% digo bueno está bien dentro de todo pero acá abajo en la información o si voy al menú imagen tamaño de la imagen otra vez me dice 88% no era el tamaño original el tamaño original era de 50x40 y algo vamos a arreglarlo tanto para este como para el anterior el caso es el mismo y de esto te lo he explicado en otro video en el que hablaba de los DPI algo medio técnico pero importante dentro de este rubro o mundo vamos desde acá imagen tamaño de la imagen y efectivamente si yo veo el tamaño está mal ahora acá hay algo importantísimo por favor toma nota porque me vuelvo loco el tamaño de la imagen es 21 megas y la dimensión que es la dimensión en píxeles es 2500x3000 esto es importantísimo porque es la dimensión original otra cosa es la dimensión o el tamaño basado en lo físico que en este caso es 88x105x72 de resolución y cuidado con este check debe estar desmarcado lo que yo voy a hacer con este check desmarcado es pedirle que se redistribuyan los píxeles por pulgada píxeles inch que hay en la imagen para que se redistribuyen se organizan distinto y se optimicen el proyecto original era 150 píxeles y acá está el truco si yo en vez de 72 le escribo 150 fíjate que ahora tengo el tamaño original del proyecto original porque se redistribuyen y se organizan diferente los píxeles por pulgada sin modificar la dimensión original 2500 x 3000 sigue estando exactamente igual inclusive los pesos acá en mega 21,5 si le digo ok no pasó nada se redistribuyeron los píxeles por pulgada pero ahora mantengo la imagen en su máxima calidad voy de vuelta a image size tamaño la imagen y veo que está 42,33 x 50,8 a 150 resolución ahora si comparo con el original inclusive el psd imagen tamaño la imagen fíjate es exactamente el mismo inclusive el peso en megas de vuelta te lo expliqué en un video donde hablo de los dpi es un poco denso el tema pero se puede arreglar como podes ver incluye pasos extras con lo cual no tiene sentido hacer esto porque no te olvidaste fuiste voy a repetirlo de nuevo por si no quedó claro imagen tamaño la imagen y acá vengo y le digo que no quiero que esté resampleado porque si no me va a modificar también acá arriba fíjate si lo hago acá y me olvido pongo 150 ves aumenta increíblemente las dimensiones del peso y dimensiones y esto no es lo que querés voy a resetear este panel de tamaño y la imagen manteniendo tecla alt y acá en vez de cancel dice resec ahora reseteo y ahora si sin el resamplear le escribo en vez de 72 150 y chequeo que el resto está sin moverse con lo cual se redistribuyen la resolución de los píxeles ok y ya estaría simplemente me toca ir a archivo guardar o sobre escribir este guardado y ya estaría con esto arreglé de una buena vez ese problema que exportar de esta forma genera por favor no exportes por favor guarda como copia en su máxima máxima calidad y te evitas cualquier tipo de problema o dolor de cabeza amigos si el video te gusto por favor dale like suscribite ya sabes nos vemos en la próxima chau chau